Esto es un inicio, pero estoy seguro de que en Guipúzcoa podemos conseguir los objetivos que nos planteamos en este tema de la digitalización. Enseñar a otras empresas la experiencia de la digitalización del 4.0 es positivo, porque siempre que es otra realidad, es que motiva para poder desarrollarlos. Un taller con data analytics en el que esté todo conectado, las máquinas y el sistema, es un taller en el que puedes tomar decisiones a tiempo real con datos fiables y reales. Y además puedes monitorizar la situación en cada momento, almacenar la información y después analizarla y tratarla para poner acciones correctoras a medio o largo plazo para mejorar la eficiencia y la productividad. Y ayudar a ser más rentables y ganar dinero a la empresa. Mejorar la eficacia y lograr una fabricación más productiva es posible gracias a la monitorización y el análisis de los datos. ¿Te interesa? Preparados para la Cuarta Revolución Industrial.